Bueno, tenemos muy buenas expectativas. Hace más de dos semanas y media que ya tuvimos que cerrar las inscripciones por la cantidad de participantes. Creo que va a ser una excelente feria convocante. Aparte, se agregan este año los emprendedores, los emprendedores en comida, que van a ser quienes van a llevar en parte el buffet, que habitualmente lo teníamos de parte de los organizadores. Bueno, este año van a ser los emprendedores los que van a trabajar para darle a ellos también una oportunidad. Tenemos participantes de muchas partes del país, de nuestra provincia prácticamente completa. Hay muy buena calidad de artesanos. Así que bueno, resta invitar a la gente de que participe, que bueno, que venga a ver esta feria. No hay costo de entradas. Van a haber algunos espectáculos. Pero en sí, el espectáculo grande es el de los artesanos este año. Hemos decidido así en la 31 feria, que es la que ya se está organizando. Bueno, Noris, ¿qué días se va a estar realizando esta feria por empezar? Bueno, esos serían los días 3, 4 y 5 de noviembre. Si Dios quiere, vamos a tener un muy lindo día. Sin duda, ¿no? Y además creo que el hecho de que vuelva a la Plaza 25 de mayo le va a dar mucha trascendencia. Sí, justamente por eso se ha decidido en este lugar, porque siempre ha sido de mayor público masivo. La gente le gusta. Y bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo. Y por supuesto invitar a toda la ciudadanía, ¿no? Que se llegue a acompañar a los artesanos. Ninguna duda. Todos están invitados y la entrada es libre y gratuita, así que los esperamos esos 3 días. Tuvimos que cerrar muy prontamente las inscripciones, porque había mucha demanda, muchos rubros, muchas técnicas, mucha gente sorprendida y mucha gente que esperamos que vengan nuevamente a visitarnos y que todo el público se pueda acercar para disfrutar de esta feria. Gracias. Gracias. Gracias.